¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo día de partido aquí en Portereología. Efectivamente, ya tenía muchísimo que no hacíamos uno. Y es que no jugaba. Por la Kings League la verdad es que se me había complicado mucho jugar porque mis juegos son los domingos. Pero encontré la liga del Club España que me invitó Diego como un amigo. Y son los domingos en la mañana, entonces pues ahí estaremos jugando. La verdad este partido fue un partidazo, muchísimos goles, así que creo que vale la pena que te quedes aquí a revisar lo que pasó. Pero el partido empezó, bueno, mi equipo es la Real Sociedad y jugamos contra el Santander que al parecer es un equipo bastante fuerte también. Empezó bastante intenso el juego, mucho juego con el pie, la verdad es que ya me están agarrando confianza mis compañeros para jugar. Y en general creo que he estado tomando decisiones correctas con la bola en el pie. Aunque bueno, el partido pasado casi me como uno arriesgando de más. Ahí la verdad es que jugamos muy hacia las bandas tratando de hacer eso. Un buen juego colectivo y no simplemente estar lanzando bolas a lo tonto para arriba. También aprovechar para decirte que si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, que estamos teniendo una crisis de suscriptores. Así que si eres nuevo suscríbete, si estás viendo esto suscríbete, ya tiene bastante que no vamos subiendo suscriptores. Así que familia, bienvenido si eres nuevo. Y si no, también bienvenidísimo aquí a Porterología. Y bueno, el partido como les decía empieza tranquilo hasta cierto punto, mucho juego con el pie. Ahí me estaban apretando y todo lo que resuelvo de manera correcta con el jugador de mi derecha. La verdad es que mis centrales confían en mí como les decía. Y yo poco a poco he estado jugando cada vez mejor con el pie. La verdad me siento suelto, es una cancha preciosa. La verdad es que eso ayuda muchísimo. Pero luego viene esta... Viene la primera gran jugada del primer tiempo, que es un gol. Viene un contragolpe, un tiro de esquina nuestro. Dudo salir donde hubiera llegado sin problema. Pero al dudar, llega el delantero, ve que dudo, me la pica, hace un autopase y gol. Ese gol creo que es error mío. Porque ahí dudo, vean como dudo. Salgo con poca decisión, me la pica el delantero. Es decir, da un autopase y llega y gol. La verdad es que ahí justo mi capitán me hice rodo. Y yo le digo, güey, tienes toda la razón. La verdad es que es mía y se puede ver un poco mi frustración. Es de esas jugadas que al final creo que equivocarse por tibio es complejo. Porque hay como que dudé. Y pues ese es el asunto cuando dudas. No dudas y ya perdiste un tiempo y olvídate. Después regalamos otro contragolpe dando un paso hacia atrás. Mi defensa que se la dio al delantero. Viene, la verdad es que creo que lo hago bien. La cruza bastante despacito, pero pues iba bien cruzado. Me estiro bien, creo que ahí me ayuda a mi altura. Y recuesto bien. Ahí vamos a ver de más cerca. Bajo viene el centro de gravedad. Y listo, fum. Recuesto de mano izquierda. Y la verdad es que creo que estuvo bastante bien. Después viene este tiro libre de cerca. Que hace un par de juegos me habían metido un gol de esa distancia más o menos. Porque la barrera había saltado y yo no recosté. La verdad es que bastante bien. No lo tengo grabado. Pero ahí dije, bueno, no me va a pasar. Por eso ahí les grité que no saltaran por favor. Y viene el tiro libre. ¿No? Creo que iba bien, pero bueno, ahí mi capitán salte a manera correcta. Y listo. Y la verdad es que, bueno, seguían, seguían mucho, mucho, mucho los ataques por aquella banda. Y ahí viene, viene mi central. Viene un tiro de esquina. Donde yo cuando vi que metieron al delantero hacia adentro, dije, me la van a tirar hacia adentro. Pero dije, bueno, ahí metía un central. Me echó un paso para atrás y en realidad es que no. Y va cerrado, pero no tanto. Emi la saca bastante bien. Seguían jugando conmigo. Ahí, pum. Y cruzamos del lado izquierdo con Sebastián, que siempre está bastante abierto. Lo mismo de este lado. Bien la pelota hacia atrás. La verdad es que tratándole de dar calma al equipo. Ahí creo que uno siempre, pues, hay que tener, digo, hay que practicar obviamente el juego. El juego con el pie, pero no hay que, o sea, no hay que esconderse. Hay que pedir la pelota porque si no el equipo, pues, nunca va a jugar contigo, ¿no? Y no puede ser una opción para salir jugando. Por eso creo que el juego con el pie, pues, hay que practicarlo, ¿no? Yo antes era bastante malo y con el tiempo fui mejorando. Bien, está jugada con bastante calma. Donde, pues, nada, la recojo y vámonos del lado izquierdo. Y después, ahí no se alcanza a apreciar, pero gol de la... No, no se alcanza a apreciar, pero gol de la Real Sociedad. Es decir, gol de nosotros con una jugada donde a Andrés le pega, se la mueve el defensa y golazo. Y luego viene esta jugada. Luego, luego, ¿eh? Un lapso de cinco minutos. Cruce. Cruce otra vez. Ahí lo puse en cámara lenta. Se despega. Pum. Golazo. 2-1. Le dimos la vuelta. La verdad es que bastante rápido. Bastante, bastante rápido. Y íbamos ganando. Entonces, pues, dije, bueno, la verdad es que se le estaba haciendo bastante justicia al juego porque habíamos sido muy superiores. Había sido una duda mía, ¿no? Luego viene otro tiro libre del lado, del otro lado, del lado izquierdo. Y al final, pues, no pasó absolutamente nada. Ahí le grité que le pegara y le pegó. Pero, pues, bueno, no pasó nada, ¿no? Y bueno, empieza el segundo tiempo. Empieza el segundo tiempo. Y la verdad es que, pues, yo tenía mucha, la verdad estábamos jugando mucho mejor. Pero prácticamente, luego, luego, siempre ahí salimos bastante tranquilo. Prácticamente, luego, luego, pasa esto. Es una jugada por la banda derecha que ahí jugaban ellos siempre. Y ahorita van a ver cómo se hace un pase filtrado. Y aquí lo que yo pensé es que el delantero de ellos me lo iba a apuntear. Por eso salí como en plan achique, miren. Pase filtrado. Yo salgo en plan achique. El delantero no llega, le da miedo. Y por ende, como que yo me cisco, me rebota la pelota porque ahí, ahí era recogerla, miren. Voy hacia adelante. Pensé que me iba a llegar el delantero. No llega. Y yo la dejo ahí tristísima. La verdad es que luego vi el video y dije, no, no puedo creer, Rolfo. Qué pedo. Eso está lamentable. Y así que, una disculpa, familia. La verdad es que, obviamente, es error mío. Y, caray, ahí la verdad me ganó la frustración. Porque nada más era recoger la pelota. Pero ahí hay que levantar la cabeza, familia. Seguir jugando porque si no te vas para abajo y te meten 800, ¿no? Ya habían sido dos que muy probablemente sean míos. Creo que el segundo un poco más que el otro. Ahí se puede ver mi frustración. La verdad es que el equipo fue bastante bien. Me apoyó bastante y, bueno, a chingar a su madre. Vamos a seguir jugando, ¿no? Ellos atacaban mucho por la banda derecha porque su extremo era bastante bueno. Y su lateral se había metido, que ahorita va a cobrar protagonismo su lateral. La verdad, jugaba muy, muy bien. Luego viene esta jugada donde recortan y, pum, al travesaño. Yo creo que a la hora de que recortara, yo me debía haber tirado para atrás mucho más para evitar ese tipo de gol que pudo haber sucedido. Les digo que siempre iban por la banda derecha, aunque era diestro. Todo bien esta jugada. La verdad es que la tapamos bastante, bastante bien. Lo mismo, banda derecha. No llegó al remate, pero se había lanzado bastante bien el extremo por izquierda. Bueno, por derecha, más bien. Siempre la verdad es que salíamos jugando. Ahí yo creo que me equivoqué porque puse en aprietos a mi central, aunque Emilio, la verdad es que resolvió de manera fantástica. Luego viene aquí otro tiro libre del lado izquierdo. Híjole, ahí al lateral se le fue, pero la tuvo. O sea, le cayó al pie, literalmente. Luego viene otra jugada donde ya sí que ya... Y bueno, ahí no corre el delantero. La agarré con las manos y vámonos. Luego viene esta jugada donde... Luego, luego, la misma jugada, literal. Llega a mi extremo, jugadorazo. Y define de manera extraordinaria. 3-2. Yo estaba muy agradecido porque ya me habían salvado el pellejo dos veces. Entonces, pues listo. No mames, no háganle eso, wey. Luego viene este tiro libre por la banda izquierda. Otra vez me acomodo. Y vean el lateral, que es el que está hasta la derecha. Viene, se eleva. Tremendo golazo. La verdad es que remató muy bien. No sé si debe haber salido. Es un poquito más afuera del área chica, pero bueno. Al final pues no salí. Me remató muy bien, muy bonito. La rocé. Y listo. Esto fue al minuto 2 de haber nosotros metido gol. Es el asunto. Luego viene esta jugada siempre por la banda derecha. Tapa bien mi central. Tiro de esquina. Vámonos para afuera. Luego viene esta que no se alcanza a ver, pero atajo bien justo al lateral derecho al que me metió el gol. Un tiro bastante duro abajo a la derecha. Saco. Luego viene este saque. Horrible, yo sé. No me regañen. Yo sé que estuvo lamentable. Una disculpa. La verdad es que mis voleas necesitan bastante práctica. Luego otro tiro libre del lado derecho. Mucho tiro libre. Ahí sí salgo. Salgo raro. Como que siento que ahí si la bola se me escapa, pues es gol. No sé si ahí debe simplemente recostar o recorrer y aguantar la bola. Pero bueno, la agarré en movimiento, lo cual es bastante peligroso. Viene otra jugada por la derecha. Viene aquí. Se la pasa en el delantero. Yo dije, ay cabrón. Uno, o sea, ya nos andaba metiendo gol, pero la mandaron al palo. La verdad es que estuvieron bastante cerca. Luego viene otra jugada por la derecha. No llega el remate. Y se va la pelota. Otra jugada por la derecha. Y creo que en esta sí logra tirar. Y recuesto. Creo que de buena manera de la derecha. Me quedo con la pelota. Ahí lo vamos a ver otra vez. Y listo. Bien. Salimos jugando. Ahí no se ve, pero nos marcaron penal a favor. Y ahí sí se va a ver. Viene. Pum. Gol. 4-3. ¿Y qué pasa, carajo? Bueno, siguiente jugada. Literal, inmediatamente pasa lo siguiente. Yo creo que me digan ustedes qué opinan en esta jugada. Pase filtrado. Viene. Me la apuntea de cerca. Saco el pie, pero se la dejo otra vez. Y gol. Ahí yo dije, a ver. Aquí lo analizamos. O sea, me tira de cerca. ¿Puedo haber metido la mano? No lo sé. O sea, como que metí la pierna. Y rechacé bastante mal. Pero creo que fue la reacción natural. No sé si sea mío. No sé ustedes qué opinan. Pero bueno, básicamente así vamos terminando el juego. Estamos regresando, familia. Ténganme paciencia. Me encantó jugar. La verdad es que salvo los dos goles. Me sentí bastante bien. Mucho, mucho juego con el pie. Y la verdad es que creo que lo hice de manera correcta. Resoltó el juego con el pie. Me equivoco un par de veces por duda. Y eso no está bien. Pero bueno, lo seguiré trabajando, familia. Así que nada, me encantó hacer este día de partido. Porque estuvo bastante agitado. Muchísimas, muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rolfo Pichardini. Por favor, suscríbete aquí a Porterología. Te mando un muy fuerte abrazo de guantes de portero. Y listo, nos estamos viendo.